Precisamente con un representante de Atribuido está nuestro compañero Xavier Mazagal. Adelante, Xavier. Sí, estamos ya con John Iñárritu, representante de Oscar de Riavildu, John Arracha León. Arracha León, bye. Una sesión, estábamos comentando en plató, bronca, de nuevo, ¿qué le ha parecido a usted? Bien, bueno, yo creo que las derechas de nuevo han intentado llevarse el foco mediático pues armando el circo que armaron el domingo. Una vez de que han visto que se les acababa toda oportunidad de hacerse con el gobierno de manera activa o pasiva o de que se repitieran las elecciones, pues han montado el circo para llevarse el foco mediático. Han sido ustedes también testigos en primera persona en su discurso, el grupo de Vox ha abandonado la sala. ¿Cómo se lo han tomado ustedes? ¿Es una buena noticia o es una mala noticia que Vox abandone la sala cuando hablan ustedes? Bueno, yo creo que las ultraderechas que abandonen los parlamentos siempre es una buena noticia. Pero bueno, allá ellos, querían tener una parte del foco mediático también mediante ese gesto. Allá ellos no nos preocupan en absoluto. Como es sabido en Euskalarría, Vox afortunadamente no tiene ninguna presencia. Lamentablemente en estas cortes generales sí la tienen. Ellos utilizan la bronca y el circo para llevarse titulares. Pues bueno, allá ellos. Llegamos ya un par de días con un posible fantasma de un tamayazo. Y unas palabras suyas, yo no sé si se han mal interpretado, se han entendido mal, sobre si en caso de haber alguna fuga de votos por parte del Partido Socialista, habría votos de Euskalarría Bildu que pasarían de la abstención al sí. ¿Esto lo dijo usted? No, nunca lo he dicho así, pero yo creo que si se hubiera dado ese escenario, nuestra dirección quizás hubiera decidido que frente a un sabotaje por parte de las derechas hubiera sido razonable evitarlo mediante una medida lógica. Ya hemos dicho por activo y por pasiva que en Euskalarría Bildu, si de nosotros y nosotras depende, las derechas no gobernarán. Si hubiera habido una operación de ese tipo, pues la dirección de Euskalarría Bildu hubiera planteado qué medidas tomar. Yo lo que sí he repetido es que ante los rumores de Tamayazo, que convendría planear, planear como hipótesis, una medida anti-Tamayazo. Afortunadamente no ha hecho falta y ya está. Una legislatura que echa a andar hoy, señor Iñárritu, en el discurso de Oscar Matute, hemos visto un discurso muy social, centrado en las clases trabajadoras. ¿Esto hace que gobernar por parte del Partido Socialista, Comunidades Podemos, con un posible apoyo de Euskalarría Bildu, sea más factible a lo largo de estos posibles cuatro años? Bueno, nosotros decimos con prudencia, ¿no? Nosotros no vamos a obstaculizar y no hemos obstaculizado la conformación de ese gobierno. Ahora bien, los tres ejes que defendemos en Euskalarría Bildu, ya sea el territorial, ya sea el social o ya sea el de las libertades y los derechos, velaremos porque se cumplan y porque se llegan unos mínimos de dignidad en esos tres planos. Estaremos vigilantes, con escepticismo también, porque no confiamos del todo en el Partido Socialista, por experiencia propia, pero si de nosotros y de nosotras depende, se avanzará, se avanzará en asuntos territoriales y también, como no, en asuntos sociales. Señor Iñárritu, Esquerri Casco, y que sea una buena legislatura para ustedes. Gracias, Esquerri Casco. Pues las valoraciones de Johnny Iñárritu, parlamentario de Euskalarría Bildu, justo hoy, el día en el que tenemos nuevo presidente, Pedro Sánchez, aprobado con 167, si es 165, no es, y 18 abstenciones, 5 días de Euskalarría Bildu. Esquerri Casco, a los dos. Bueno, hablábamos además de... Gracias.